El Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández colgó ayer el cartel de No hay billetes en la representación del espectáculo Lorca y el flamenco que supuso la apertura del Festival de la Mistela 2013. La obra que rinde homenaje al poeta granadino contó con la participación de profesores y alumnos de la Escuela Municipal de Flamenco. Por otra parte, antes del espectáculo se inauguró la exposición fotográfica Habitantes del Flamenco de Javier Caró. Las muchas personas que asistieron ayer al teatro a la apertura oficial de la Mistela tuvieron la oportunidad media hora antes del comienzo del primer espectáculo de disfrutar de la muestra fotográfica de Javier Caró que lleva como título Habitantes del Flamenco y que está ubicada en el hall del Coliseo Palaciego. A la inauguración de la exposición acudieron el propio autor y el comisario Antonio Zoido que fueron explicando, entre otros, al presidente de la tertulia El Pozo de las Penas, Juan Bautista García Bodi, a Manuel Herrera, miembro de la Peña, al delegado municipal de Cultura Jesús Condan y al alcalde Juan Manuel Valle, el motivo de las 18 instantáneas en la que aparecen mujeres de distintas edades y nacionalidades que en un momento de su vida lo dejaron todo para dedicarse al flamenco. El festival de la Mistela es por encima de todo el festival de los palacios y desde los palacios hay que irradiar a la comarca, hay que irradiar a Andalucía, hay que irradiar a España, pero desde los palacios y con la gente de los palacios. También tenemos la obligación de traer lo mejor que haya en el flamenco y yo creo que este año hemos hecho un esfuerzo todos, también los artistas, yo quiero remarcarlo porque los artistas hacen un esfuerzo bajando el caché para poder estar y hemos entre todos, yo creo que hemos conseguido un cartel realmente importante. También el alcalde mostró su satisfacción por el lleno absoluto de este primer día de la Mistela con la Escuela Municipal de Flamenco, que ha tenido mucho tirón entre los vecinos palaciegos. Por otra parte, hizo una invitación a disfrutar de la muestra de Javier Caro. Ha reflejado muy bien lo que es la universalidad del flamenco, con bailadoras de distintos países, nacionalidades que se vienen a Sevilla, Andalucía, a aprender flamenco, algunas todavía no se van a hablar castellano, simplemente por el sentimiento que traslada el flamenco más allá de nuestra frontera y que eso es lo que de verdad debe hacer a las administraciones entender la importancia de apoyar esta manifestación tan clara de nuestra cultura como pueblo, como el flamenco. Y de hecho, bueno, pues como ayuntamiento, con la colaboración de la Peña Flamenca Esposa de las Penas, pues se hace un serio esfuerzo para que este festival, que cumple 40 años, desde el año 1973, pues salga adelante, permitiendo que muchos vecinos de nuestro pueblo y de otras localidades de la capital, pues vengan y vean que los Palacios Villafranca es un pueblo comprometido con el flamenco y que además cumple con ese mandato de darlo a conocer con el reconocimiento que tuvo como patrimonio inmaterial de la humanidad. Valle también agradeció la aportación de la Consejería de Cultura y Deporte, de la Diputación y de los patrocinadores del festival. A continuación se abrió el telón de la Mistela 2013 con el espectáculo Lorca y el Flamenco, bajo la dirección y adaptación de Concha Parrales, la dirección musical de Fernando Larios, y la participación de profesores y alumnos de la Escuela Municipal de Flamenco La Unión, dirigida por la bailaora Merche Quinta, también presente en la obra dedicada al poeta granadino. Gracias a esta puesta en escena se recuerda que para Lorca el teatro es la poesía que se levanta y se hace humana, habla y grita, llora y se desespera. El espectáculo tiene como centro el alma, el sentimiento de nuestra Andalucía, tierra de lamentos, de dolor y quejios profundos, de silencio, de soledad y amores eternos. En el espectáculo se encuentran la poesía y el flamenco mostrando los sentimientos más profundos y humanos. Abre leyenda, mi arco antigua de niño, madura, abre leyenda, mire muy lejos, mire muy lejos, mire muy lejos, más allá de esa sierra, más allá de los payes, de la estrella. Tras la gran ovación del final, la Comisión Organizadora de la Mistela, formada por Ayuntamiento y Pozo de las Penas, hizo entrega de varias placas a los responsables y participantes de este espectáculo flamenco.